La petrolera YPF anunció que tiene previsto aplicar en los próximos tres meses un incremento que llegará al 15% más la actualización de impuestos. A las cero horas de este martes se concretó el primero de estos aumentos en promedio en todo el país entre un 6 y un 7% y fue llevado a cabo por todas las petroleras. De esta manera la nafta super que antes tenía un valor de 79,50 ahora cuesta 85,10. La Infinia antes 90,60 ahora 97,40 pesos. Diesel 500 antes 74,70 ahora 79,90. Y la Infinia Diesel antes costaba 90,10 y ahora tiene un valor de 96,90 pesos. Sí, sabíamos, pero no creo que no cambiaron todavía la pantalla o sí. Sí, lo cambiaron, no lo notó. No lo noté, ya no se nota. Lo que pasa es que esto incrementa los precios de todas las cosas. Porque el transporte, los camioneros usan mucho combustible y las cosas se encarecen por el transporte. Por ahí los costos de los productores son menos y llega el consumidor a un precio muy alto. ¿Usted toma algún tipo de actitud de usar menos el auto quizás? Sí, están usando un poco menos, pero por el trabajo no lo podemos dejar. No tenía ni idea que había aumentado. Un 7%, entre un 6 y un 7%. No tenía ni idea, vengo porque tenía el beneficio educativo docente y lo quería ocupar. ¿Y qué te parece que siga subiendo el combustible? Y no, no, me parece bien porque los sueldos no suben y la inflación sigue creciendo. ¿Vos qué haces para tratar de ahorrar en este sentido? ¿Usas menos el auto últimamente? Menos el auto, sí, uso la bicicleta. Parece que en este trimestre va a ser de un 15% el aumento. ¿Eso impacta? Impacta porque es el medio de transporte que utilizamos, digamos. Creo que impacta porque los niveles de costo en total siempre se ha incrementado en todo. Se siente porque cuando venía a cargar, yo que cargo cada 15 días, lo sentí, digamos, en el importe total. ¿Sabían del aumento? Sí, nos enteramos por la televisión, sí. ¿Y qué piensa? 100% creo que. ¿Qué piensa de eso? Y bueno, estamos en crisis. Sabemos que hay una crisis total y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tirarnos más y no nos vamos a ir del país, ¿qué va a hacer? Manejas un remis y te encontrás ahora con el aumento de combustible, imagino que impacta, ¿no? Y sí, te juega un poco en contra, pero bueno, lo que nos queda a nosotros es lo que va a hacer. Echaste 500 pesos, un poco más de 5 litros y medio. ¿Cuánto estabas cargando antes con eso? Y casi 6 litros y casi 7 litros. O sea que se nota. Sí, se nota, se nota. Y que se estima que va a aumentar en un 15% los próximos 3 meses. Y ahí va a ser complicado, se va a complicar un poco más, se va a complicar. Mínimamente va a haber que aumentar las tarifas, ¿no? Yo creo que sí, ese va a ser uno de los problemas también, el aumento de la tarifa.